Mi tierra tiene palneras, como la tierra caliente, mi tierra, mi tierra tiene montañas. San Felipe de Puerto Plata es la capital de la provincia de Puerto Plata, en la costa norte del Atlántico de República Dominicana. La ciudad es conocida por sus playas. La gran extensión de la Playa Dorada está resguardada por centros turísticos y un campo de golf con 18 hoyos. Con 300.000 residentes, Puerto Plata es la ciudad más grande de la República Dominicana en la costa norte. El centro de la ciudad es llamada la Vieja Ciudad, y es aquí donde las famosas casas victorianas y calles angostas de Puerto Plata pueden ser vistas. Mientras Puerto Plata es en sí misma una atracción turística de primera, los vacacionistas que quieran vivir más experiencias culturales disfrutarán visitando su pintoresco parque central, el cual ofrece un gazebo victoriano de dos pisos. Esta área también muestra una gama de bares y restaurantes diversos. Entre las mejores atracciones turísticas de Puerto Plata están los siguientes lugares. El Museo de Ámbar de Puerto Plata Uno de los museos más importantes del mundo de ámbar, que refleja la riqueza de la costa y lo referente a esa resina vegetal fosilizada. El museo abre sus puertas de lunes a sábado, y donde es posible encontrar ejemplares en los populares tonos amarillo-miel, y además en otros tonos muy preciados y menos comunes como el verde, marrón y azul oscuro. Malecón de Puerto Plata Puerto Plata cuenta con un malecón digno, limpio y elegante, similar a la capital de Santo Domingo. Este mide más de 6 kilómetros de longitud. En uno de sus extremos se encuentra el fuerte y la fortaleza de San Felipe. La fortaleza de San Felipe es el único testigo de la ciudad del siglo XVI. Fue construida en piedra. Funcionó como prisión en varias ocasiones. Ahora es un interesante museo que alberga una exposición de fotografías históricas, armas y cañones utilizados en las batallas por la independencia. Teleférico de Puerto Plata El Teleférico de Puerto Plata es un lugar muy interesante, donde se puede vivir una emocionante aventura. Las cabinas del Teleférico de Puerto Plata se dirigen hacia la Loma Isabel de Torres, donde se puede observar un precioso y tupido jardín con plantaciones de las más vistosas y exóticas flores. El Corcovado Puerto Plata tiene un corcovado similar al de Río de Janeiro, una estatua de Jesucristo de 16 metros de altura, sitúa de la montaña llamada Loma Isabel de Torres. Se puede subir hasta la cima del Teleférico y desde allí contemplar una fabulosa panorámica de toda la bahía de Puerto Plata. Frente a la histórica fortaleza de San Felipe, nos encontramos con el señor William. Este señor tiene más de 40 años ofreciendo sus servicios a los turistas, utilizando su burro como instrumento. Me encuentro frente a la fortaleza de Puerto Plata con el señor William, una persona que con su burro brinda servicios de distancia de San Felipe. Cuéntenos, William, ¿cómo se siente? Bueno, como ahora vivo, yo me siento bien o bien, porque estoy buscando a nuestra familia, a nuestra familia, aquí en San Felipe. ¿Cuántos años de este lugar con su burro? Bueno, yo tengo un medio de 40 años aquí. ¿40 años? Buscando mi comida para la familia. Ok. ¿Y qué servicio usted brinda? ¿Qué servicio usted brinda con a vos? Se cuenta que para 1493, la Isabela fue fundada por Cristóbal Colón, siendo el primer asentamiento europeo en América. Por su parte, Puerto Plata fue fundada por Nicolás de Ubando en los inicios de la colonización hispánica, hacia 1502. Fue una de las ciudades devastadas en 1606 y no volvió a ser repoblada sino a partir del año 1736. El advenimiento con el tiempo se convirtió en el principal puerto del Cibao, especialmente para exportar el tabaco de la región. En la actualidad, Puerto Plata posó algunas de las mejores playas del país como Sosua, Playa Dorada, Maimón, Cafemba, Playa Grande de Luperón, entre otras. En adición a playas y deportes acuáticos, en Puerto Plata puede practicarse el senderismo, el ciclismo, turismo de aventura o visitar las reservas y parques naturales como la montaña Isabel de Torres, la laguna de Cabarete o los caños de Esteroondo. El turismo es tan importante en Puerto Plata que el gobierno y las empresas hacen programas innovadores para el turismo y que la estancia del turista sea placentera e inolvidable. En un reporte especial desde la Novia del Atlántico, les informó Anthony Franco. Gracias por ver el video.